hola que tal les saluda Memo el gato cool y el día de hoy me encuentro en el corazón de la cdmx frente al palacio de bellas artes muy cerca de donde vivió el gran pachuco de méxico ni más ni menos que germán valdés tintán uno de los hermanos de la dinastía valdés cuyo legado en la comedias motivo de la muestra tan tintán un mexicano del siglo 21 ubicado en el centro histórico de la ciudad de méxico a un costado de la estación del metro hidalgo se encuentra el museo calus recinto que allá por 1915 fue el predio donde nació germán valdés tintán y donde en el marco del 50 aniversario de la muerte del cómico mexicano a partir de agosto y hasta el 27 de noviembre se presenta la exposición temporal tan tintán un mexicano del siglo 21 la muestra que cabe destacar es de entrada gratuita reúne alrededor de 200 piezas entre objetos personales cartas y fotografías pertenecientes a 24 colecciones públicas y privadas entre las que destacan herederos de germán valdés la oficina de tintán el museo del estanquillo la fototeca nacional del iná entre otras aquí nació mi papá bajo este techo y dentro de estas mismas paredes regresar a este lugar tiene un gran significado para mí y mi familia nos llena de amor y de nostalgia si a eso le agregamos el recorrido que la exposición realiza a través de su vida y su legado es para mí un gran regalo de inmenso valor expresó rosalía valdés hija de tintán el título de la muestra hace referencia a una descripción del escritor carlos monsiváis quien consideró a tintán como el primer mexicano del siglo 21 por su característico estilo de hablar con una mezcla entre inglés y español en la época esta era una práctica mal vista e incluso criticada pero terminó volviéndose muy popular en lo que hoy conocemos como spanglish la exposición muestra a un tintán no sólo vigente sino contemporáneo postmoderno y cosmopolita y a su humor como prefacio de un deslocamiento que con efervescencia presenta la transformación del lenguaje global y las herramientas comunicativas materializando sus estéticas de manera referencial en diversas confluencias tangibles como la moda la música el argot el cine e incluso la denuncia asimismo esta exposición explora el lado más complejo y multidimensional de valdés como artista pues merecidamente es reconocido como uno de los grandes comediantes de méxico pero rara veces recordado por sus habilidades dancísticas vocales interpretativas y poéticas pues además se consideraba a sí mismo como un apasionado de la música y le gustaba componer de igual forma realizó trabajos como actor de doblaje fue un artista completo un personaje muy adelantado a su tiempo que incluso se ha convertido en un personaje atemporal hoy podemos ver que sus expresiones tanto físicas como lingüísticas las hemos adoptado culturalmente no sólo son vigentes sino que garantizan su legado a futuro explican juan josé soto y marcelo barrera basols creadores del concepto curatorial de la muestra esta exposición abre un espacio para reconocer a tintán desde su emblemática figura de pachuco un antihéroe urbano y contracultural cuyo sarcasmo agudo cuestionaba e incluso se burlaba de los cánones el estatus quo y la mesura oficialista mientras el méxico de entonces intentaba sumarse a la modernidad la comedia y la época de oro del cine mexicano fueron corolario adyacente del nacimiento del estado revolucionario testigo del milagro mexicano conocido como el periodo de desarrollo estabilizador la impronta humorística de tintán oscila entre los galopantes atisbos de modernidad en méxico y una resistencia postmoderna a una absurda lectura lineal del progreso que dejaba de lado las asimetrías y disonancias ante el discurso oficial moralizante de la construcción nacional e identitaria frente al sincretismo cultural que avecinaba el siglo 21